A 11 kilómetros de Oberá, transitando por la ruta provincial 103 que comunica la capital de la zona centro con Alba Pose, en proximidades de la zona urbana de Campo Ramón, se encuentra el complejo turístico Viejo Puente, un emprendimiento privado familiar que consta de pileta natural, quinchos, camping y toda la infraestructura necesaria para la atención de turistas y visitantes. El camping tiene desde la cantina, tiene dos paquetes de sanitario, el quincho grande que puede ser alquilado también para fiestas, para cumpleaños, parrillas, quinchos chicos, el agua del arroyo también, las canchitas de volei, una canchita de fútbol 5. La seguridad es importante, nosotros tenemos la apoyatura, como les dije antes, de la policía que nos hace unas rondas a la noche, los días que hay mucha gente, llegamos a tener por ejemplo mil personas, mil y algo, a veces un fin de semana, y bueno, ahí también adosamos más bañeros, porque realmente, por más que la pileta, nosotros la hicimos pensando en la familia, por eso no tiene en ninguna parte, digamos, como para tirarse, es para la familia. Claudio Cel, María Cristina Lutz y sus hijos decidieron en el año 2007 invertir para potenciar la infraestructura turística de la zona centro, haciendo uso sustentable y responsable del recurso natural existente, comenzó a edificarse el camping y pileta natural en el predio de 7 hectáreas, a la vera del arroyo Ramón y a solo 100 metros de la pavimentada Ruta Provincial 103. Tenemos mucha gente de posada, eso sí que mucha gente de posada. ¿Y de otras provincias? Y de otras provincias también, inclusive como les contaba anteriormente, tuvimos gente de Suecia, y gente de Rapson el año pasado que estuvieron un mes, y bueno, y... ¿De todos lados? De todos lados. ¿Y los precios? Cuénteme. Bueno, la entrada mayor, 10 pesos, menor 5, la carpa 5, los autos 2, es una alternativa, sí, hay que unirse y es una alternativa. Yo creo que las cooperativas turísticas que están conformadas, que nosotros también acá no verá, formamos parte, es una de las herramientas más importantes que tiene la zona centro en especial para salir adelante. Visitantes de toda la región eligen viejo puente para pasar unos días de descanso y contacto directo con la naturaleza, atraídos por la excelente atención, la seguridad del lugar y esparcimiento asegurado. ¡Gracias!